Hola. Hola. Bueno. Es que hoy hay ensayo general. Y entre unos que están en el ensayo, otros que... En fin. Bueno. Vamos a... Luchía. Que dijéramos... Pueden levantar la mano... Perdón, eh. Todos los que no tengan absolutamente... En un nivel del cero al diez. Es decir, cero es, no tengo ni zorra, diez es nivel Dios. Los que estén por debajo de tres y medio. Que levanten la mano. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora que levanten la mano todos los que estén por encima del ocho y medio. Ahí, ahí, con un par, por un par. Bien, bien, muy bien. Bueno. Bueno. Vamos a verlo. Para los que estéis por debajo del tres y medio. Una aclaración previa para despistados para los que estéis debajo del tres y medio. Luchía de Lamer Moore... Perdón. No tiene nada que ver con el conde Moore. Primera aclaración. Lo digo porque es una broma que corre en el teatro, entre el regidor del teatro y la gente del coro. ¿Sí? Cada vez que... Hoy que toca, Luchía de Lamer Moore hacen... Bueno. Historias del teatro. Segunda aclaración. Luchía de Lamer Moore tampoco tiene nada que ver con esto. Luchía de Lamer Moore tampoco tiene nada que ver con esto. Luchía de Lamer Moore ¡Moooo! 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 ¡Shhh! ¡Moooo! Bueno... Me encantan estas ovejas. ¿Alguien sabe lo que es la mermur? ¿Los del ocho y medio? Vino por aquí porque sé que estabais por esta zona. Los de ocho y medio. Yo tampoco lo sabía, no tenía ni idea. Pero como soy muy curioso y siempre me interesa... No sé, cuando me encuentro con una palabra que no sé qué es, pues intento averiguar qué es. La mermur es una, a ver si sé decirlo, anglisación de una palabra o de una manera de decir escocesa que es lo segundo, que no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Que al mismo tiempo en gaélico es and lomermur, tampoco tiene que ver con the more, que en inglés sería lambsmoor. Es decir, el páramo de las ovejas, o el páramo de los corderos. ¿Sí? Lomermur Hills en escocés. Que está allá arriba, estamos un poco más cerca, un poco más cerca, está exactamente ahí. Ese es el lugar, toda esa zona. Ahí es donde están los Lomermur Hills, o el Lambsmoor, y hacia el mar es donde sucede una gran parte de la acción. Que lo veréis porque hay mucho mar en la producción. Todo esto... Voy muy rápido porque son muchas, muchas, muchas cosas, así que voy a saco paco, ¿eh? Todo esto sale de la novela La esposa de Lomermur, de Walter Scott. Que ya sabéis, en 1819, ya sabéis que Walter Scott es un autor escocés. Ya sabéis que todo este tema, porque os lo expliqué, no sé si alguien vino un día cuando estábamos hablando de Werther. De esto debe hacer ya un año o dos años. Y explicamos todo el tema de Escocia, de Macpherson, de Osean y de dónde venía todo esto. Como Escocia, como el lugar donde nace este paradigma del romanticismo. Voy a intentar explicar cuatro cosas sobre Luchía. Uno, paradigma romántico y tenor. Nuevo héroe romántico. Dos, belcanto y palabra clave. Tres, dueto, terceto, cuarteto, quinteto, sexteto. Y áreas de locura. ¿Y por qué áreas de locura? ¿Ok? Vamos con el principio. Paradigma romántico. Para los que vais viniendo habitualmente, pues ya sabéis lo que es toda esta paranoia romántica. Pero algunas cosas. Luchía es la exaltación total del romanticismo y tiene todos, 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 todos los elementos para que las personas del romanticismo de la primera mitad del XIX quedaran fascinados con todo lo que pasa en la obra. Primero, la sociedad frente al amor. ¿Sí? El amor es imposible porque la sociedad hace que sea imposible. ¿Por qué hace que sea imposible? Porque tú te enamoras y te enamoras del tipo equivocado. Te enamoras siempre de la persona que no te tienes que enamorar. En lugar de enamorarte del tío del dinero, te enamoras del otro que es el que está arruinado, que es un pelacañas. Te enamoras del que es el enemigo mortal de tu familia, que es lo que sucede aquí. Porque hay dos familias encontradas. Entonces, ¿tú de quién te enamoras? ¿Del colega de tu familia? No. Te enamoras del enemigo mortal que ha jurado que matará a toda tu estirpe. ¿Bien? Pues eso. El honor y la edad media. Bien, sobre esto de cuándo se sitúa la acción de lucha y la mermura, hay unas cuantas dificultades para situar bien exactamente el momento en el que sucede. Pero, en cualquier caso, pasa un poquitín más atrás en el sentido de tener para las personas del siglo XIX la conciencia de que pasaba algo como en la edad media. Porque en el siglo XIX la edad media llegaba hasta muy tarde. ¿Bien? De tal modo que la edad media es ese lugar del honor. El honor, sobre todo. Lo más importante. Es decir, yo te doy mi palabra y pase lo que pase, esa palabra va a misa. Aunque tenga que pete quien pete. ¿Bien? Rollo tal. Exaltación de los sentimientos, especialmente del amor. Exaltación de la naturaleza salvaje. Exaltación de lo paranormal. En Luchía hay fantasmas por todos lados. Ya cuando sale Luchía en la primera escena, ya ve fantasmas. O sea, ya se ve que ella, dijéramos, lo que es regir, le cuesta regir. ¿Bien? Y después el gusto por la muerte. En Luchía también, claro, fue una fascinación total. Porque no es que haya muertos, que esto ya molaba mucho que hubiera muchos muertos. No es que haya gente que se suicide, que también molaba mucho que la gente se suicida. No es que pasean muerto por la escena. ¿Bien? Hay toda una procesión fúnebre paseando el cadáver de Luchía que se ve y te la pasaban por aquí delante y tú veías el muerto. Este muerto, ¿sabes qué decir? Tiene un aspecto, ¿sabes? O sea, ¡pam! Pasaba. Esto molaba mucho. Todas esas cosas son las que hacían de Luchía una obra romántica, paradigmática romántica, de tal modo que nosotros conocemos Luchía de la Mermur de Donizetti. Pero antes de Donizetti ya había otras Luchías. Había otras Luchías antes de nuestra Luchía. Aquí unas cuantas. Bien, no me voy a extender en todas ellas. Después, el estreno que fue el sábado 26 del 9 de 1835 en el Teatro San Carlo de Nápoles. Vamos a este señor de aquí que ha hecho un circulito de color rojo que es Gilbert Dupré. que es, os tenéis que quedar con este nombre para entender lo del, más allá del paradigma romántico, el tenor como nuevo héroe romántico. Bien. Por ejemplo, cuando yo empecé a cantar, porque yo quería ser cantante, la primera vez que yo hice un vocalizo en casa de Victoria de Los Ángeles, Victoria de Los Ángeles me dijo, Ramón, ¿eres barítono? Yo pensé, hostia, qué mierda. Porque yo... Porque claro, yo quería ser héroe romántico, ¿sabes? Como, ah... Te vas enamorando por los lados. Y claro, el barítono en la ópera romántica, en la ópera romántica, en la ópera romántica, es precisamente el que hace todo lo contrario. Es siempre el malo de la película. Era aquello que decía Bernard Shaw sobre la ópera. Él lo tenía mal entendido, porque lo que él decía solo es aplicable a la ópera romántica. Pero él decía, cuando le preguntaban qué es la ópera, pues él decía, la ópera es un tenor y una soprano que se enamoran y un barítono que lo hace imposible. Él decía esto. En este sentido estricto del romanticismo, es exactamente así. Por eso, yo que quería ser héroe romántico, pues después me di cuenta que es mucho mejor ser barítono y manejar. Este paradigma romántico y este gusto por lo romántico hace, hace precisamente, pues que Luchia, la ópera de Donizetti, se empiece a viajar por todo el mundo a una rapidez bestial. Bien. Ahí no he puesto Valencia, no porque no quiera ponerlo, porque no sé exactamente o no sabemos exactamente dónde ponerlo, pero debería estar entre 1841 y 1850. Es decir, que también llegó muy pronto a Valencia, Luchia. Viena, Madrid, París, Londres, Lisboa, Barcelona, Praga, Berlín, Milán, París. He puesto París dos veces, una en blanco y otra en rojo, porque el París en blanco es Lucia de la Mermure y el París en rojo es Lucie de la Mermure, en francés. Pero los franceses, bueno, son gente que manejan también y si una cosa va, pues que esto nos lo hagan en francés para que nosotros lo entendamos. Porque no había subtítulos. Gilbert Dupré, el nuevo héroe romántico, el tenor, el tío que se va enamorando de las flores. ¿Cómo es esta historia? Hay que entender que la voz de tenor es una voz que se desarrolla en el octo ochento, en el siglo XIX, en la primera mitad. No se preocupe, no sufra, coja el teléfono tranquilo. ¿Cómo cantaba el tenor del siglo XIX? El tenor del principio del siglo XIX no cantaba como estáis acostumbrados vosotros a escuchar un tenor. Es decir, él llegaba en su voz de pecho normal pero cuando iba al agudo y pasaba el falset. Hacía una cosa que se llamaba el falsetone, que era un falsetone muy reforzado, no así como lo he hecho yo, sino... reforzado y de este modo llegaba a las notas agudas. No existía una técnica para llegar a las notas agudas. Cantaba siempre en un registro mixto que se dice entre pecho y cabeza y cuando estaba en una zona central cantaba con su voz para entender. No sé, no es exactamente así pero creo que es bastante gráfico. De pecho y cuando iba subiendo pues iba cambiando a este falsetone para poder llegar a las notas agudas. De tal manera que todas estas óperas que se escribían con estos inmensos agudos, los tenores de la época no las cantaban así ¡papam! Las cantaban en este falsetone. ¿Bien? Os quiero explicar la historia, una vez os he explicado esto, os explico la historia de Adolphe Noury y Gilbert Dupré. Adolphe Noury, que era hijo de un gran tenor de la ópera de París siguiendo los pasos de su padre fue contratado por la ópera de París como primer tenor y cantaba maravillosamente bien en este modo que yo os he explicado. Estrenó muchísimas óperas en la ópera de París como primer tenor. Estrenó Guillermo Tey de Rossini, por ejemplo. El señor Gilbert Dupré, que cantaba no en la ópera de París sino en un teatro de segunda en París, no se comía un rosco y decidió irse a Italia porque en Italia se empezaba a configurar una nueva manera de cantar para el tenor de tal modo que se fue a estudiar a Italia y él por primera vez ahora no quiero equivocarme de fecha, creo que es 1831 pero no quiero equivocarme. Ahora viene cuando no me lo ha apuntado. No, no, sí que me lo ha apuntado. Sí, 1831, no estaba equivocado, en Luca en el estreno italiano de Guillermo Tey de Rossini hace por primera vez en escena un do de pecho. Un do como estáis acostumbrados a escuchar el tenor haciendo aquellas cosas que hacen los tenores. Que todo el mundo aplaude. Pero el tenor es un poco circense. Tiene esta cosa de circo. Y por primera vez hace un do de pecho. De hecho, en el Guillermo Tey hay varios dos de pecho. No solo do agudo de pecho sino do sostenido. Y él hizo esa nota por primera vez. Naturalmente, le volvieron a llamar esta vez de la ópera de París y le dijeron vengase para aquí. Y le contrataron igual que a Dolph Noury como primer tenor de la ópera de París. Gilbert Dupré volvió a la ópera de París con gran renombre cantando a la nueva manera que, dijéramos, hoy todos nosotros conocemos. El señor Noury le empezó a entrar dudas. Porque el otro cantaba de un modo nuevo y él cantaba de un modo antiguo. Lo intento hacer tan rápido como puedo. Al final, renunció a su puesto en la ópera de París. Se quedaba ronco, tenía muchísimos problemas de autoestima, etc. Y decidió, como había hecho Gilbert Dupré, irse a Italia y se fue hasta Nápoles para estudiar con Donizetti. Para ver si Donizetti era capaz de enseñarle este nuevo modo de cantar. Estuvo un tiempo allá y nunca, dijéramos, consiguió cantar en el modo en que todos hoy nosotros conocemos como cantan los tenores. Nunca consiguió dejar su falsetone y cantar siempre con voz de pecho. Aparte, tuvo otros muchísimos problemas que no vienen al caso ahora cuando estuvo en Nápoles. Así que, ¿qué es lo que hizo Adolphe Nugui? Que se vio incapaz de él, que era un tenor de los de antes, incorporarse al nuevo modo de cantar de los tenores. Se defenestró. Se tiró desde la ventana de su hostal hotel en Nápoles, deprimido, depresivo, porque no era capaz de cantar o de aprender a cantar como Gilbert Dupré, que fue el primer tenor que en escena, en el mundo, hizo un do de pecho. En su caso, un do sostenido de pecho, que es este. Y lo hago falset, ¿no? Pero él... Aquí, un do. Este es Brian Himmel y ahora me gustaría que escucharais otro tenor. No sé si se nota la diferencia. Son dos tenores que cantan con voz de pecho, pero el segundo, que tiene la voz mucho más ligera que el primero, cuando ataca el do, lo ataca en un semifalsetón, ¿eh? que después hace más grande. Escuchad el primero, que ataca directamente. Es... No sé si se nota la diferencia. Directamente con voz de pecho. Y después comparar con el segundo, que hace un... Y después intenta ir a la voz de pecho, ¿ok? A ver si somos capaces de escuchar esto, que creo que es interesante. Directo. El segundo. Pero está ahí, ¿eh? Está ahí entre el falsetone. Os lo he puesto para intentar entender cómo cantaban los tenores en la primera mitad del siglo XIX. Cantaban más bien como este segundo ejemplo. Tenían ese falsetone que parecía una voz real, pero estaba ahí. No era exactamente como canta hoy en día la gente. En todo este ambiente tan romántico, tan histéricamente romántico, naturalmente, perdonad, ¿eh? Naturalmente, cuando tú tienes una voz de hombre que es capaz de hacer todas esas notas agudas de pecho, es decir, sin red, porque haciéndolas de falsetone es con red, porque es imposible que te pase nada. Pero si las haces de pecho es en cualquier momento todo se puede romper. Es como un castillo de naipes, muy complicado. Si de golpe tienes un tío que es capaz de cantar con esa voz, esa nueva voz se convierte en el paradigma del héroe. Del héroe romántico, de alguien que es capaz de destrozarse en cualquier momento, como es la voz del tenor. La voz del tenor es un circo. Está ahí, en el agudo. Es la voz sexy. Y tú necesitas un héroe que se enamore, que se derrumbe, que se enamore de la mujer equivocada, que sea capaz de sacar la espada y matarse con el primer tío que pase por la calle. Es la voz del tenor. Porque es toda esa cosa que en cualquier momento se puede romper. A todo esto, y a toda esta paranoia romántica, no hay que incluir al propio autor, Don Izzetti. Porque como veis aquí, Don Izzetti, él personalmente de romántico tenía muy poco. Fue un hombre que sufrió muchísimo. Tuvo tres hijos. Ninguno de sus tres hijos sobrevivió. Su mujer, Virginia, también murió. No tenía ni 30 años su mujer cuando murió. ¿Y qué hizo Don Izzetti? ¿Qué hubiera hecho un romántico? Si hubiera empezado a llorar, hubiera estado... Don Izzetti trabajaba. Porque Don Izzetti era un mestierante. Era un hombre que hacía música. Todo el tema este de los compositores componen de acuerdo con su estado de ánimo. Porque no sé qué y me necesito inspirar. Todo esto es un rollo ya que viene más en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, Don Izzetti o Rossini, eran personas que hacían música. Así que, a pesar de todas las calamidades que le pasaron en la vida, él escribía. Y escribía, y escribía, y escribía, y escribía. Y no dejaba de escribir. Así que hizo 70 óperas completas. Teniendo en cuenta que en su oficio de compositor estuvo componiendo desde 1815 hasta 1843. Es decir, estuvo componiendo durante 28 años de su vida. Si dividimos eso entre, o si dividimos los 70 entre los 28 años, te sale a 2,5 óperas completas al año. Óperas completas. Una vez más digo eso que digo tantas veces, pero es que no puedo evitar decirlo. ¿Por qué? Del señor que saca un disco y se va a Miami. Porque estoy con un productor y nos hemos ido a Miami a sacar el nuevo disco. Tenemos un productor muy bueno, hemos ido a Miami, nos hemos encerrado en el estudio y llevamos un año trabajando. ¿Para qué? ¿Para sacar 10 canciones? Este tío se metía entre pecho y espalda dos óperas y media al año. Sin ir a Miami. Óperas incompletas. Esto óperas completas. Óperas que dejó incompletas, 16. Oratorios, 2. Cantatas, 28. Himnos, 5. Música religiosa. Entre credos, glorias, kiris, magníficas, misas, misereres, requiem, stedeus. 129 piezas. Música de cámara, cuartetos, quintetos, esteto, 42. Música... Y no estuvo nunca en Miami. Ni conoció a ningún productor. Segunda cosa. Hemos hablado del paradigma del romanticismo, del tenor como nuevo héroe romántico. Y ahora vamos a la segunda cosa. A la palabra clave para entender, o a mi modo de ver, para entender la música de Donizetti. Todo el mundo sabe lo que es un metrónomo. ¿Sí? Los que están por debajo del 3,5... Hay una señora que dice, hombre, venga, te vale, tío. Esto es un metrónomo antiguo, como los que había antes. Yo, de hecho, cuando estudiaba piano de pequeño, tenía ese metrónomo. Esos metrónomos ya no existen. Bueno, no sé. Igual sí existen. Ya, ya, existen. Pero... Yo tengo el metrónomo... Aquí. Quisiera, ahora todos los músicos llevamos el metrónomo en el móvil. O en algún artilugio de estos. El metrónomo es un invento sobre el que algún día tendríamos que hablar. Ya lo haremos algún día. Da igual. Hoy no es el caso, porque si no, nos vamos a ir. Y es eso que sirve para llevar el pulso de la música. El pulso. Pam, 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 pam. Tú puedes poner, como sabéis muy bien, puedes poner esa cosa más arriba o más abajo, de tal manera que el metrónomo va pam, 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 pam. Puede ir más o menos rápido. Y eso marca el pulso, el tempo de la música. De todas esas posibilidades que hay ahí, desde el grave, que es el más lento de todos, hasta el prestísimo, que es el más rápido de todos, hay una palabra que es la palabra clave en Donizetti. Hay un tempo, un pulso, que es el pulso o tempo clave en Donizetti, que es el largueto. Palabra clave. Largueto, que es un poquitín más rápido que el largo, un poquitín más despacio que el adagio. Es decir, uno pone ahí en su metrónomo el largueto. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. A ver si soy capaz. Vamos a poner un 4, 4, para que lo oigáis. Que será lo más fácil. 4, 4 y una negra. Vale. Lo he puesto a 62. Si lo bajo hasta lo que dice ahí, 51, por ejemplo, pues ese es el pulso de la música. El tempo en el que Donizetti encuentra su mayor inspiración, encuentra su manera de expresarse, a mí me parece, del modo más eficiente. En todas las óperas de Donizetti es así. Me gustaría que vierais algunos ejemplos. De largueto y Donizetti. El área básica o final de Anna Bolena es un largueto. La furtiva lágrima del Elisir d'Amore es un largueto. El área de entrada de la Lucrezia Borgia es un largueto. La gran área final del tenor de la favorita es un largueto. Lo veis que todo tiene un tempo, un pulso, que siempre es el mismo. De la proscita de María, yo me lo leo, pobre soledad, porque no lo entiendo. Esto sigue y sigue y sigue. Porque basta con coger todas las grandes óperas de Donizetti, ir ahí donde está el gran momento de la ópera y en el 80% de los casos es un largueto. Siempre. Y él lo indica así, largueto. ¿Qué sucede con Lucia di la Mermur? Pues Lucia di la Mermur, que naturalmente es su ópera más representada y más paradigmática y más romántica, toda ella es un largueto. Esto es la primera página de la ópera. Esta. Y ahí lo pone. Lucia di la Mermur, de Gaetano de Donizetti, indicación de tempo. Arriba, en rojo, largueto. Así que ya empieza la ópera. En largueto. Perdón. 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 Él se encuentra cómodo en este pulso. Largueta. Uno sigue avanzando. Y se va hasta el siguiente gran momento de la ópera, que es el área o la cabatina del barítono, cruda funestas mania. Llega a ese punto, se pasa la obertura, no hemos pasado nada, estábamos en la hoja 1 y ahora estamos en la 16. No hemos pasado nada, llegamos al siguiente gran momento de la ópera, que es el área del barítono. No voy a explicar el argumento, porque la Wikipedia, un tal, y ahí está el argumento. Además, a mí me cabrearía bastante ir a un lugar y que me explicaran lo que va a pasar. Aunque al final os voy a decir el número de muertos, pero bueno, ya veréis lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en la película ya lo veréis. Pero primer gran momento del primer gran protagonista, que es el barítono, Enrico y Largueto. Cruda funestas mania, tu maíz vellato en peto, etropo, etropo horrible, puesto fatal sospeto. Vamos a escucharlo. Él está hecho polvo, está cruda funestas mania, está echando rayos y relámpagos por todos lados. Y canta. Vamos a ir directamente al área, para no poneros. Aquí. Ahí va. Pongamos un poquito más fuerte, por favor. Bien, el tempo del área. Largueto. El tempo en el que canta él. Volver a escuchar, ¿eh? El tempo del área. El tempo en el que canta él. Después explicamos por qué. Ahí va él. La música. La música. No. ¡Oh, no hay svegliato el pecho! ¡Etrónco, edro, arribile! ¡Esto cadá el sospeto! ¡Mi va a celar el frenelé! ¡Salleva el fronte el crin! El que sea largueto y el que la música sea largueto no significa que la música tenga que ser ñoña. No es que porque es un tema lento siempre va a ser... ¿Sí? Este es un tío que le acaban de decir... Pequeño spoiler inicial. Es un tío que le acaban de decir... ¡Tu hermana se está viendo con tu peor enemigo! ¡Y hay lío! Y entonces él canta cruda funestas mania. Es decir, me cago en todo lo que se menea. ¿Bien? Entonces uno diría... Bueno, pues si te cagas en todo lo que se menea... ¡Métele ahí un alegreto! ¡Métele un algo! ¡No! Porque tú eres Donizetti. Y tú sigues en largueto. Quiero decir, el largueto no es solo para las cositas débiles. Uno sigue avanzando y se va al siguiente gran momento. Que es, después de la escena del barítono, viene la escena de la soprano. Y llega Lucia. Y Lucia, como todas las protagonistas de la ópera de la primera mitad del siglo XIX, en cuanto ella aparece, tiene un aria. Porque si tú eres la protagonista, no sales a cantar dos palabras y te vas. Sales, cantes un aria. Y todo el mundo sabe que tú eres la protagonista, la prima dona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces... ¿Cómo es el aria de Lucia? Largueto. Antes de ir al largueto de cuanto ella canta, me gustaría que escucháramos un momentín la introducción de lo que ella canta. Ya hemos dicho que Lucia es una chica... Bueno... Según como, la cabeza no le acaba de funcionar bien. De tal modo que su primera escena pasa al lado del claustro del castillo. Esto ya mola mucho también para los románticos, porque el castillo es un castillo gótico, que está medio en ruinas, con musgos subiendo. En el claustro, tened en cuenta que antes la gente no se les enterraba en los cementerios, sino en los claustros. Entonces, si la puesta en escena era de acuerdo como debería haber sido o tendría que ser, o lo hubiera pensado el libretista, pues seguro que había algún muerto saliendo por el claustro. En toda esta cosa, ella encima le cuenta a su confidente, porque toda la ópera es de acuerdo al esquema recitativo-aria-recitativo-cabaletta, que hemos explicado muchas veces, le cuenta a su confidente que, por la noche, que tú le podrías, no sé, le podrías contar lo que fuera a tu confidente, porque ellos van allá para esperar al otro, al cuchicuchi. Pero... El tenor llega tarde, siempre llega tarde. Pero esto es otro tema. Bueno, ¿y qué tal mientras están esperando? Porque están esperando al otro y hacen tiempo y tienen una conversación. Una conversación en que el confidente solo dice dos frases y la prima donna, ¡bam!, te canta un tochaco así. Bueno, ¿y qué pasa? ¡Ascolta! Le dice, escucha. Y entonces le empieza a explicar. Empieza a explicar qué tal y qué no sé qué. Y que ve fantasmas. Que claro, los fantasmas molaban mucho. Porque era lo irreal, lo paranormal, lo sobrenatural, lo que no es explicable, lo que no es racional. Entonces, en toda esta historia de ella, que es una chica con problemas de estabilidad, pues lo primero que suena cuando ella aparece en escena es esto. ¡Gracias! 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 Toda la música que ahora la escucharéis en el arpa, todo lo que a ella le pasa por la cabeza es... Son todas estas cosas. Todos estos arpegios, todas estas cosas que suben, que van, se bajan. Es... Ahora se me ha ocurrido... ¿Os acordáis de los dibujos de Bugs Bunny? Se daban un golpe en la cabeza, le caía un yunque en la cabeza y salían unos pajaritos y hacía... Lo debieron sacar de aquí, fíjate. Ya verás. Mira. El arpa. Pajaritos de Bugs Bunny, ¿eh? Se me acaba de ocurrir. Lo otro es como la realidad, ¿sabes? El pa-pam es el mundo real. Y esto es su cabeza, Bugs Bunny. Y esto es su cabeza, Bugs Bunny. Y ahora cuando empieza el cantable... Que empieza la melodía... Pero su cabeza hace... Pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Y lo hace con el arpa, para que quede claro que es... Un abrazo, budo bakayım. Ya la dije eso solo. Un abrazo. Chau. Chau. Tens hecha. Lisaras, chau. Toda esta no es una música gratuita. Es una música para presentar la psicología o la fragilidad psicológica del personaje. Que después cuando canta y canta su área, naturalmente su área es en largueto. Reñaba en el silencio. Vamos a verlo. No pasa ya. Esto es típico, ¿eh? Del bel canto. Ahora explicamos esto. Tienes a tu confidente y dices, asco-o-ol-ta-a. ¿Se para todo? Introducción para ir a la tonalidad que hay que ir para que la soprano de torno pueda cantar. Y empieza el arpegio. Y ella canta. Reñaba en el silencio. Os he puesto esta producción porque hay fantasmas. Que se ve muy claro que hay fantasmas. En la producción de aquí no hay fantasmas, pero está ahí. ¿Qué? Y segunda estrofa. Ella se comunica con el fantasma y eso. Entonces, lo del bel canto, todo el mundo tiene claro, ¿no? Que el bel canto no es la ópera. No. Wagner no es bel canto. Strauss no es bel canto. Debussy no es bel canto. Verdi no es bel canto. Martini Soler no es bel canto. Mozart no es bel canto. El bel canto es un periodo concreto de la historia de la ópera que va en estos primeros 25 o 30 años del siglo XIX. Y es este modo de hacer la ópera en que lo más importante es la voz. Solo la voz y nada más que la voz. De tal modo que lo que hace o lo que pretende hacer la orquesta es solo... Solo hay mucho más, ¿eh? Pero estoy resumiendo para que quede claro. Hay mucho más y cuando uno escucha hay mucho más. Pero lo que hace todo es acompañar a la voz. Y la voz es lo más importante. Y el modo en que canta la voz es lo más importante. No es hasta muchos años después o unos cuantos años después en que los compositores descubren que para decir las cosas no hace falta cantar, sino que también se puede gritar. Pero esto viene después. Y ya no viene hasta la mitad del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX hay que cantar. Y hay que cantar bien. Por eso se llama Belcanto. Donde lo más importante es la belleza, la pureza del canto. Por eso en estos larguetos Donizetti encuentra su inspiración. Porque ahí es donde puede hacer que sus cantantes canten bello. Reñaban el silencio. Probad a hacer esta frase en casa. Cuando vais a casa esta noche, os vais al baño. Os vais al baño, os ponéis frente al espejo, respiráis y cantáis esta primera frase. Y a ver qué os pasa. Y después intentáis cantar la segunda. Y la siguiente. Canto legato. Morbideza en el canto. La voz tiene que ser suave, tiene que estar mórbida. Se tiene que poder coger, se tiene que poder moldear. Tiene que estar, no puede estar dura, no puede estar rígida. Tiene que subir, tiene que bajar y tiene que estar todo absolutamente ligado. Ve el canto. No sale una soprano haciendo luchía. Era aquello que decía Krauss, ¿no? Siempre. Del canto. Y de cómo hacer que todo el canto sea una única línea que no se interrumpe. Y es el aire, y el aire, y el aire. Y una nota se va ligando con la otra. Vamos a ver si somos capaces de escuchar esto. La voz cosi. La voz. La voz. La voz. La voz. Pues la voz. Esillería. Siente un momento el pobre Cualo a tu río Y la patria se le queda De esos nuevos hijos Bueno, creo que se ve y se entiende, ¿no? Esta es el área de entrada de la soprano, reñaba en el silencio. Y solo también, como a modo de apunte, y para que todo el mundo lo entienda y entienda lo que significa esto del arte, el no arte, ser artista, no ser artista, cuán escrupulosos somos con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer, la Fanny Tachinardi Persiani, que fue la persona que estrenó la ópera, que estrenó la ópera, no cantaba esta área. Esta es la área que escribió Donizetti para la prima donna, para que saliera, para que cantara y que mostrara todo su talento. Pero a la Tachinardi Persiani no le gustaba. Y ella era la prima donna. Así que ella cantaba otra área que se llamaba Perqué, no, no, del vento, de otra ópera de Donizetti. Que dice más o menos lo mismo. Y ella salía y la cantaba. Y nadie le decía, bueno, pero es que aquí la integridad de la ópera, esto cómo lo vamos a hacer. Nadie le decía nada. Porque ella era la que mandaba y Donizetti tragaba porque era un mestierante que escribía música, dos óperas y media al año. ¿Sí? Él hacía una ópera, cobraba, se ponía a hacer otra, cobraba, se ponía a hacer otra, cobraba, cobraba, cobraba. Claro que le gustaba que se hicieran las cosas como él las había pensado. Pero si venía la prima donna y le decía, mira, que el área que me has escrito no me acaba de gustar, voy a cantar otra. Pues él decía, alabado sea el Señor. ¿Sí? Esto hoy sería impensable. Sería impensable. Porque tenemos una concepción de la obra artística. Pero la persiani cantaba. Para entender esto hay que entender lo que hacían los castrados. En la época de los castrados, los castrados cantaban lo que les daba la gana, independientemente de la ópera que estuvieran cantando. O el compositor les escribía lo que ellos le habían pedido, o si no llevaban, lo que he puesto aquí, sus áreas de baúl. Es decir, los castrados llevaban una maleta con sus áreas. Entonces ellos llegaban, yo qué sé, a Londres a cantar, un área de jase o de pórpora o de quien fuera, y miraban lo que debían, esto es un turuño lo que me has compuesto. Entonces sacaban su área de baúl, que era la que ellos cantaban siempre, que sabían que les iba bien y que todo el mundo se iba a aplaudir, y cantaban esa. que a lo mejor era de otra ópera que no tenía nada que ver, pero daba igual. Daba igual. Porque la gente estaba en el teatro de otra manera. Las luces no se apagaban, las puertas estaban abiertas, la gente estaba hablando, la gente estaba jugando a cartas, en el quinto piso, la gente estaba... Y cuando el castrado cantaba su área, decían, ¡ah, un momento, un momento! Ahora canta Senecino, o canta Farinelli, o canta Cafariello. Entonces se paraban, escuchaban, y cuando acababa el área, ¡pum! Se llena su bola. Todo esto de llegar y que se apaguen las luces y que no puedes entrar, no puedes ni toser, no puedes abrir ni un caramelito, abres un caramelito de esos y ¡ah! El tío al lado te mata. Caramelo, percarita, que me está dando un ataque. Y todavía no puedes, caramelo, disimulando. Y el de al lado, ¡ah, visto, Vicente! Claro, esta es una historia que viene en 1876 y viene con Wagner. La gente, cuando iba a ver Luchía de la Mermura a Nápoles, el día del estreno, la gente iba a su bola. Entraba cuando quería y salía cuando quería y hacía lo que quería y abría en su caramelito tranquilamente. Lo digo para que entendamos un poquitín las cosas, cómo van y cómo han sido y cómo están siendo y lo que nosotros ahora entendemos. Por esto me pongo tan nervioso yo personalmente con el rollo de la ópera. El rollo esto de la ópera. No, es que es una cosa para gente, no sé. No, es que es una cosa para... ¿qué rollo es este? No, es que no tiene nada que ver con esto. Es un espectáculo como cualquier otro al que uno va a pasarlo bien. Pero la ópera tiene un plus y es que siempre es trascendental y siempre trasciende. especialmente las grandes obras. Bien. Y ahora podría extenderme en todos y cada uno de los momentos de la ópera. Porque todos son en largueto. Todos. El dúo del tenor y la soprano que no vamos a poner para no aburriros. El dúo del barítono y la soprano que no voy a poner para no aburriros. ¡Eh! Que es música alucinante, ¿eh? Quiero decir, lo de no aburriros está mal dicho. Tal vez debería ponerlo. Ya. Ahora lo he visto que la estaba cagando. Mira, creo que escuchéis esto. Creo que escuchéis esto primero. A ver. Nada, desde mi cilio. Esta cosa que tiene el largueto que si uno lo escucha de verdad escuchar, ¿eh? es como si estuvieras escuchando casi a Chopin. Casi como si estuvieras escuchando un nocturno a Chopin. Sí. Gracias. Esto es ella, ¿eh? ¿Eh? Es que os quiero explicar muchas cosas y nos vamos a ir muy tarde, ¿eh? Si lo pongo todo. Lo siento. El área del bajo, largueto. El área del tenor, largueto. Pero el área del tenor no solo es largueto, que ya lo veis que todo es largueto, sino que es el área que termina la ópera. Cosa bastante impensable. Pero es por primera vez, por primera vez, que el compositor dice, la ópera se llama Lucia de la Mermur. O sea, que una vez ella ya ha traspasado, ¿para qué seguir? La protagonista, la que lleva el título de la ópera, ya ha traspasado, bueno, pues ya está, se acaba, todo el mundo se va a casa. No. ¿Por qué? Porque existe el nuevo héroe romántico. De tal modo que vamos a hacer que sea el tenor el que termine la ópera con su gran escena. Cosa impensable, porque la voz de tenor no era importante, pero empieza a serlo. Es el nuevo héroe. De tal modo que necesitamos que sea él el que termine la ópera. Naturalmente en largueto. Es una música tan maravillosa. Me sabe tan mal que no podéis escuchar. Es igual, ya lo tendréis y lo escucharéis. Es que creo que es más interesante que os pueda explicar cositas. Es que escuchar música, podéis ir a casa y escucharla, creo. ¿Bien? El área del tenor es alucinante. Es de una maestría brutal por parte de Donizetti. Y es de una dificultad extrema para el tenor. Servidor, después de haber escuchado en el año 80 a Alfredo Krauss. Cuesta ya mucho escuchar a nadie más. Pero bueno, no me hagáis caso. Vamos al siguiente punto que os he dicho. Os he dicho, punto uno, paradigma romántico, tenor, nuevo héroe. Punto dos, bel canto y palabra clave, largueto. Punto tres, el famoso sesteto. Que en realidad no es un sesteto, es un cuarteto. Y así lo pone en la partitura. Me gustará enseñároslo. Pero se hizo tan famoso el sesteto, que no es sesteto, que insisto, es un cuarteto. Porque sí es verdad que cantan seis personajes, pero en realidad cantan cuatro voces y los otros dos que se añaden son dos que lo único que hacen es doblar lo que hace el coro. En teoría es, y es un cuarteto, y así lo pone en la partitura. Se hizo tan famoso el cuarteto, por eso puesto en la cultura popular, que se empezaron a hacer todo tipo de caricaturas que salían en los periódicos, de diarios, de anuncios. Esta pertenecía a un anuncio, me parece que era de carne. Y empezaron a aparecer también en películas. El famoso sesteto de Luchía. Este era un grupo cómico muy famoso en Estados Unidos, que tenían un programa en la tele y cantaban. Los tres chiflados se llamaban. Estos tenían un programa en la tele, hacían un montón de cortos. Estaban súper famosos en Estados Unidos. Y a veces cantaban. No, pues aquí lo que hacen es, son como unos trovadores que tienen que cantar a una dama para el tío de atrás, que es el típico enamorado panoli, que si fuera una ópera sería un tenor, que es el que debería estar cantando, pero no se entera. Entonces cantan ellos. ¿Y qué cantan? ¿Qué cantan en su corto? Cantan el sesteto cuarteto de Luchía. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conocía. Porque era hiperfamoso. Porque se convirtió en algo que había que conocer sí o sí. Esta es otra película que se llama Scarface. Después, unos años más tarde, se hizo un remake con Al Pacino. Pero el original es esto. Y en la escena inicial de la ópera, el gánster que mata al tipo, o sea, un gánster, un sueldo, un sicario, un asesino a sueldo, en la primera escena de la ópera, cuando se acerca a matar a este tío, Silva... ¿Y por qué? ¡Hala! Silba Lucia de la Mermur, el sesteto, lo empela, lo mata y sigue. Os podía haber puesto infinidad de películas, de lugares donde aparece el sesteto de Lucia. Que era, se convirtió en hiperfamoso. Se convirtió en un superhit, de tal modo que me gustaría que escucharais esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo digo Justin Bieber, seguramente Justin Bieber ya se ha pasado de moda. No sé cuál es el tipo donde ahora va la gente en este plan. La gente iba en este plan a sus conciertos. Y entonces él tocaba sus composiciones, tocaba sus cosas, pero hacía versiones de los grandes hits, porque es lo que la gente quería escuchar. Así que, ahora no lo voy a poner, pero todo esto son versiones que él hace sobre temas de Lucia de la Mermur. Y, naturalmente, este de aquí, pues es... A ver si puedo poner... Dios mío. Es el cuarteto de Lucia. Ay, el sext... Perdón. Es que yo... Tengo metido cuarteto en la cabeza, pero todo el mundo lo dice sesteto, o lo llamas sesteto. Esto es dificilísimo de tocar. Y por esto lo he puesto, porque yo no pienso tocarlo. Porque para tocar esto me debería haber pasado un mes estudiando. Y él tocaba esto, porque es lo que la gente quería escuchar. Es como si tú pones la radio y pones los 40 principales, quieres escuchar la canción que te mola. La gente iba al concierto y él hacía una versión del sesteto de Lucia, que era lo más famoso que había. La gente iba al concierto y él hacía una versión del sesteto de Lucia. La gente iba al concierto y él hacía una versión de Lucia. Perdón, lo voy a parar, lo voy a parar. Imaginaros a él tocando esto, con su melena. Era una persona muy sexy. Una persona que hablaba unos cuantos idiomas. Uno de los mayores virtuosos del piano que haya existido nunca. Con toda la gente, dijéramos, en estado testosterónico. Y él tocando el super hit del momento. ¿Bien? No sé si todos tenéis en la cabeza la imagen de los Beatles cuando llegaron a España por primera vez. Pues esto mismo. Pero con Franz Liszt. Naturalmente, por si alguien se lo preguntaba, el cuarteto o sesteto es un largueto. Porque todo está interrelacionado. Es un largueto. El... O el barítono que dice... Es un largueto. Y por eso mola tanto. Pasamos. Y vamos a la cuarta cosa. Área de locura. ¿Y por qué? Jessica Pratt, que es la soprano... Perdón, que se me cae. La soprano que tenéis aquí y que yo ahora estaba escuchando antes de llegar. Estaba abajo en la sala escuchando como cantado todo el primer acto. Bueno, primer acto en realidad no es primer acto, es primera parte. Existe una primera parte con un acto único y una segunda parte con dos cuadros. Ella es como la nueva Lucia. O sea, podéis estar felices y contentos de tener a Jessica Pratt porque es... Dijéramos ahora, si tú coges las cartas de Lucia, seguramente es la mejor Lucia que debe existir en este momento, supongo. Así que... Genial tenerla a ella. ¿Por qué? O mejor, vamos a pasar esto. ¿Por qué? En la mayoría de las óperas de Belcanto, o en muchas de las óperas de Belcanto, existe un área de locura. Y en el caso de Nonizetti, que era un experto en áreas de locura, aquí os he puesto algunas que yo conozco, seguramente hay más. Yo las he sacado de este documento que es aquí abajo, que es la tesis doctoral de esta señora, de la Universidad, creo que es de Freiburg. Die Wahnsinn Szene in Open Text. Las escenas de locura en el mundo de la ópera. Y ahí aparecen todas. Y todas estudiadas. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué la soprano se tiene que volver loca? ¿Ocho y medio? ¿Por qué? Ok. ¿Tú vas a decir lo mismo? Él ha dicho porque es una ocasión en la que la soprano puede hacer sus gorgoritos importantes. Ajá. Bueno, pues os felicito a los dos. Naturalmente, el amor que está considerado como una cosa fuera de este mundo y que no se puede coincidir en este mundo, cuando llega el momento de que se vuelve imposible, por su propio hecho que es imposible vivirlo en esta sociedad, pues uno se vuelve loco. Y como consecuencia, hacemos que la soprano se vuelve loca. ¿Por qué? Porque la soprano que durante toda la ópera ha estado cantando de acuerdo a lo que el compositor ha escrito, se supone, come escrito, se dice en italiano, que la persona que puso esto de moda fue María Caldas, come escrito, si canta, come escrito. En algún momento, esta soprano, que es una prima dona y que en tiempos de Donizetti tenía el poder de decirle, mira, ¿sabes qué? Que el área primera voy a cantar otra. Pues naturalmente, necesitaba un momento, como tú muy bien has dicho, necesitaba un momento donde ella pudiera cantar lo que le diera la gana y como le diera la gana y pudiera hacer todas las florituras y todos los adornos vocales que ella quisiera para demostrar el caché que estaba cobrando el teatro. Y naturalmente, una buena excusa es eso, aprovechar el amor romántico para que ella se vuelva loca. Porque si ella está loca, entonces puede cantar lo que le dé la gana. Y puede empezar a para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, da igual, ya todo da igual, está loca. Por eso, por eso estaban las áreas de locura. Era una, entre comillas, una especie de exigencia de la primera soprano. Necesito un lugar donde todo se pare y ahora yo me pongo aquí en medio y empiezo patapim, patapim, patapó, patapapá, patapapá. Esto, como naturalmente no tiene ningún sentido dentro del contexto de la obra, porque a principios del siglo XIX ya empieza a existir un cierto sentido de la dramaturgia, pues es, pues se ha vuelto loca. La escena de locura, para todos los que os gusta la literatura, la podéis encontrar en dos obras fundamentales. Os he puesto estas dos fotos porque son las dos primeras ediciones de la obra. Madame Bovary y Anna Karenina. Y hay dos escenas fundamentales de estas dos obras maestras de la literatura en las que las protagonistas están en el teatro y mientras están en el teatro lo que sucede o lo que está pasando en el escenario es el área de la locura de Lucia de la Mermur de Donizetti. Tan de moda estaba tan, tan y tan de moda estaba y tan importante era y tan arraigado estaba en la cultura popular. También les sirve tanto a Flaubert como a Tolstoy les sirve para ilustrar precisamente también lo que les pasa a sus protagonistas tanto a Emma Bovary y a Madame Bovary como a Anna Karenina. Donizetti era un gran experto en áreas de locura porque él mismo tuvo que sufrir la locura. Tenía sífilis nerviosa. Esta es una foto de él, él es el de la derecha en 1847 ya muy postrado y el que está a su lado es su sobrino Andrea Donizetti que fue enviado desde Italia para cuidar de él. Era una enfermedad muy común en el XIX la sífilis y esta sífilis atacaba atacaba el sistema nervioso central y empezaba todo tipo de problemas cerebrales. Así que él estuvo es una historia muy larga para los que queráis hay biografías estupendas sobre Donizetti donde se explica todo este episodio que es un episodio muy triste de su vida. Él estaba intentando incluso hasta en el último momento escribir le llevaron engañado al sanatorio al lado de París le dijeron que lo llevaban a Viena se lo llevaron ahí lo encerraron bueno es una cosa muy triste los amigos iban a verle Gilbert Dupré fue a verle Verdi fue a verle así que al final consiguieron sacarlo del sanatorio llevarlo de vuelta a Bérgamo que era su ciudad natal donde murió pero él mismo es muy curioso que él que era el gran experto en escribir áreas de locura él mismo al final se vuelve digámoslo así no es políticamente muy correcto decirlo de este modo ¿verdad? pero él mismo por su enfermedad por su sífilis nerviosa empieza a desajustarse también mentalmente y esta foto es muy ilustrativa del estado en el que se encuentra con las manos maltrechas entrecogidas con la expresión del rostro un hombre que sufre mucho que sufre mucho estas son algunas de todas estas sopranos o grandes sopranos que han utilizado Lucia de la Mermur para enclavar su carrera para desarrollar su carrera si hubiera que poner una más ahí que no me cabe estaría Jessica Pratt pero ya no la he puesto porque ya he puesto una foto antes muy chula en color pero todas estas desde la Taquinardi Persiani que era la primera hasta la gran Adelina Patti la Adelina Patti cantaba lo que le daba la gana es famosísima la anécdota de la Adelina Patti yendo a las Suárez de Donizet de Rossini Rossini tenía hacía una Suárez en su casa una vez él ya se retiró hacía en su casa de París hacía una Suárez donde él cocinaba y todo el mundo iba a comer porque él era un gran gourmet y un gran chef todo el mundo iba a tal pero también hacía conciertos entonces los grandes cantantes era un gran honor en París que Rossini te invitara a las cenas a sus Suárez la Patti un día consiguió que la invitaran y fue la Patti era una súper gran estrella en los cartelones ella tenía que aparecer siempre la primera en letras ella tenía ¿sabéis esto? cuando estáis en el ordenador que ponéis fuente y 12, 13, 14 la fuente se hace así pues ella tenía que tener una fuente así y los otros así pequeñitos ella tenía que salir siempre a la escena con sus joyas bueno toda una serie de cosas era una una súper diosa una persona que que era una súper estrella se presentó a Rossini y le cantó el aria una boche poco fa del barbero de Sevilla del propio Rossini y se la cantó a Rossini pero claro la Patti cantaba y hacía todo tipo de ornamentaciones todo tipo de historias hasta no sé qué y cuando terminó de cantar pues es famosísima la anécdota en que a Rossini le dice muy muy bonito muy bonito esto que ha cantado usted ¿de quién es? y la otra se quedó planchada la melba la melba es muy importante esta soprano australiana porque la melba empezó con las cadencias que hoy en día cuando vosotros escucháis a cualquier soprano todas las cadencias todos los adornos que se hacen ahora ya se empiezan a cambiar cosas pero son los que hacía la melba entre el 19 y el 20 ella inventó esas cadencias que después todas las que han seguido detrás prácticamente todas han hecho igual ¿bien? después hay otro tema y es sobre la tonalidad en la que se tiene que cantar el área de locura porque puede ser en fa o puede ser en mi bemol originalmente en fa las sopranos empezaron a bajarla un tono para cantarla en mi bemol ¿para qué? para que al final pudieran hacer su mi bemol extraordinario agudo ¿bien? no he escuchado no he podido escuchar como lo hace Jessica Pratt creo que ella hace un fa sobre agudo pero no lo sé no lo sé lo hace muy bien bueno y ya lo veis todas la Callas que naturalmente no tenía todas esas agilidades y todas esas cosas fue la que puso de moda eso de cantar como escrito que uno puede decir canto como escrito ¿por qué? yo soy una gran profesional y hago exactamente lo que quería el compositor o canto como escrito porque no puedo hacer todas las cosas que hacía la Melba esto ya es a gusto del consumidor ¿bien? y después todas las demás que veis aquí la Genscher la Seals la Anna Moffo que es mi favorita la Caballé la Scotto la Gruberoba la De Villa la Anderson la Talidec y como digo ahí habría que añadir a Jessica Pratt viene el tema este importante que es precisamente lo igual que hemos visto antes para ilustrar esta mente de Lucia que es una cosa que va y viene y que no está estable ahora que ya naturalmente ya está destrozada la mente Donizetti escribió el acompañamiento del área de locura de Lucia para un instrumento que es este instrumento que está en medio que se llama la Armónica de Cristal que es un instrumento inventado por Benjamin Franklin que es este señor que sale en los billetes de 100 dólares aparte de otras muchas cosas la Armónica de Cristal ahora veréis cómo funciona es un instrumento fantástico que inventó él en siglo XVIII y se puso muy de moda porque tiene una sonoridad muy especial y a Donizetti le gustó y Donizetti pensó que para ilustrar la ida de olla total de esta mujer el mejor instrumento era la Armónica de Cristal lo que pasa que cuando llegó a Nápoles el señor que tocaba la Armónica de Cristal tenía un contencioso con el teatro así que en el teatro le dijeron no, no, no nada Armónica de Cristal que este tío nos lo tenemos que sacar de aquí total que Donizetti que repito era un mestierante porque si hubiera sido un artista en el sentido que nosotros hoy decimos de artista yo hubiera dicho no, no, no señores yo he concebido esto con mi Armónica de Cristal y esto tiene que ser con la Armónica de Cristal pero no lo cambió y lo escribió para una flauta que es lo que hemos oído siempre acompañamiento con la flauta ¿por qué? porque la flauta también es y también es pajaritos de Bugs Bunny pero ahora se ha recuperado la costumbre de volverlo a hacer como lo pensó originalmente Donizetti porque eso sí lo sabemos que lo pensó así con la Armónica de Cristal pero ahora hay otro instrumento inventado en el siglo XX que es este instrumento aquí que se llama vidriófono ver au fond en francés ver de cristal en francés fond de hacer sonido sonido con cristal que es ese de ahí que es el instrumento que vosotros vais a oír el ver au fond el vidriófono os voy a poner los dos instrumentos un momentito para que los veáis veáis como es uno y como es otro como veis son unos vasos y un vaso está dentro del otro uno más grande y otro se mete uno más pequeño más pequeño más pequeño más pequeño más pequeño cada vaso es un semitono de tal modo que uno se moja los dedos con el cuenco ese que hay ahí abajo de agua moja todos los vasos los vasos van dando la vuelta porque tú tienes como las antiguas máquinas de coser vas dándole la vuelta eso va dando la vuelta y tú vas tocando como si fuera un piano porque Franklin vio un concierto de copas en Londres vio un concierto de la gente que va tocando copas aquello típico de programa de tele ¿sí? y pensó que eso era ineficiente porque era Franklin claro inventó este instrumento ¿bien? que vais a ver cómo lo toca él prácticamente como si fuera un piano un trato de luchía un trato de luchía aquí es un poco de luchía claro, ¿no? vosotros vais a tener esto el vergofón el vidriófono y lo veis aquí con Jessica Pratt y la persona esto es en el foso de aquí abajo de la sala grande cuando estoy cantando él es el que ha inventado este instrumento aquí donde pone armónica de cristal debería poner vidriófono que como veis como las notas que hace ella son muy agudas él el vidriófono no le llega y ha tenido que añadir una tabla con más con más copas para poder hacer las notas agudas porque no le llega vamos allá visto naturalmente el área de locura que se llama il dolce suono nunca mejor dicho il dolce suono el sonido dulce que es el sonido de la armónica de cristal o del vidriófono o de lo que queráis para ilustrar este estado de enajinación en el que ella se encuentra también tiene su versión en la cultura popular aquí acompañado por la flauta como siempre lo habíamos escuchado hasta hace pocos años pero esto debería ser la armónica de cristal o el vidriófono es fantástico como en esta película de golpe todo se para para que esta cosa azul cante podemos bajar un poquitín la luz la luz o no no mejor eh es la ópera de Londres el Royal Opera House ya canta Edgardo 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 lo dejo por un motivo lo dejo por un motivo esto es precisamente el sentido el sentido del área del área de locura el poder desvariar que es lo que ella hace cuando toda la acción de la película se vuelve toda crazy bueno me gustaría terminar con una cosita que tiene que ver con James Joyce a quien todos conocéis James Joyce autor de Ulises una de las obras más emblemáticas de la primera mitad del siglo XX le puso a su hija Lucia que es ella su segunda hija tenía un hermano mayor Lucia se lo puso por la ópera esta es una historia que me encantaría poderos explicar como Dios manda pero es tan tarde yo no sé si cuando James Joyce puso a su hija el nombre Lucia él sabía que ella acabaría pasando 50 años de su vida en asilos sanatorios manicomios como se llamaban antes ¿verdad? con el juicio totalmente destrozado ella lo digo porque hablamos del área de locura y la otra se vuelve loca y bueno nos hace una cierta gracia nos hace ah y lo hacían para que la otra hiciera sus gorgoritos y más pero la cuestión es que hay una persona que perdonad la falta de corrección política se vuelve loca en escena y asesina a su marido en la noche de bodas y pierde el juicio y no es una cosa menor a mí es una cosa que siempre me impresionó mucho cuando la vi por primera vez y nunca lo vi como un show un espectáculo o una manera de que la soprano pudiera hacer sus historias siempre pensé joder qué pasada y siempre que veo Lucia de la mermur tengo que pensar en Lucia Joyce porque ella que iba para bailarina excepcional admirada por la mismísima Isabela Duncan tuvo que sufrir un poquitín la tiranía de su padre inmenso escritor pero a veces no siempre la inmensidad del artista se corresponde con la inmensidad de la persona no siempre en el caso de Joyce no es el caso así que ella que en muchas ocasiones fue la musa de su padre tuvo que sufrir precisamente ser la musa de su padre y acabar muy mal sus días acabar loca como se decía antes ahora ya no se dice y en ese sentido me gustaría pensar un momento en esto reflexionar un momento en esto de la locura este año pasado he hecho un programa de televisión sobre la locura precisamente muchos seguramente no lo habréis visto porque no pagáis para ver la tele pero el año que viene cuando se emita en abierto espero que lo podáis ver porque se emitirá en abierto entonces lo podréis ver todos en el que no sé si recordáis aquel anuncio que se hacía de acuarios en que salían unos señores de la radio colifata ¿alguien sabe de lo que hablo? la radio colifata es un proyecto argentino en el que una serie de personas con problemas psíquicos pues hicieron un experimento que era montar una emisora de radio se llamaba radio colifata y bueno yo he hecho el programa con ellos y he aprendido muchas cosas con ellos y una de las cosas que he aprendido es a leer este último pasaje del Quijote que es el gran loco el loco más alucinante que existe en el mundo y cuando Don Quijote está en su lecho de muerte le dice a Sancho perdóname amigo de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo ay respondió Sancho llorando no se muera vuestra merced señor mío sino tome mi consejo y viva muchos años porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más sin que nadie la mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía mire usted no sea perezoso levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora Doña Dulcinea desencantada que no haya más que ver en el epitafio de Don Quijote Sansón Carrasco le pone y hace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte tuvo a todo el mundo en poco fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco todo está tranquila extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte el Quijote a Lucia le pasa lo mismo le pasa lo mismo que a Lucia Joyce y le pasa lo mismo que al Quijote han pasado tantos años desde que se escribió tantos 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 y cuando vayáis al teatro a verla os va a parecer que la han hecho para vosotros os va a parecer que Don Itzetti la ha escrito para vosotros y para nadie más que vosotros para que la vayáis a ver y de golpe lo estaréis viendo la estaréis escuchando la estaréis viendo como se vuelve loca y veréis a Lucia Joyce que espero que lleguéis a casa y antes de poneros a cantar frente al espejo leáis un poco sobre ella y que podáis y que podáis de algún modo volveros locos también vosotros igual que Sancho igual que Sancho que cuando Don Quijote le dice perdona mi amigo de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo haciéndote creer que existen caballeros andantes en el mundo pues coño sí que existen sí que existen claro que existen y por eso estamos aquí por eso estamos aquí si no ¿para qué estamos aquí? ¿para aprender cuatro cosas de música? no porque existen los caballeros andantes señoras y señores porque la ópera no sólo es un entretenimiento porque la ópera es trascendental así que cuando veáis a Luchía volverse loca es el Quijote y para todos los que os digan esto es una mamarrachada pues vosotros os convertís en Sancho Panza y decís ay no se muera vuestra merced señor mío sino tome mi consejo y viva muchos años porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ¿por qué? porque Sancho se ha vuelto loco y ve caballeros andantes en todos lados y ese es un milagro que sólo pasa en la inmensa literatura y esto es el Quijote esto es el Quijote sólo pasa en la inmensa literatura y en las inmensas obras de arte y Luchía más allá de los gustos personales de cada uno es una inmensa obra de arte porque cada uno de nosotros cuando la vemos nos tenemos que convertir en locos nos tenemos que convertir en Sancho Panza y si alguien te dice como el propio Quijote que al final de su vida se vuelve cuerdo y dice perdón amigo mío de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo pues sí estoy loco y a mucha honra estoy loco y a mucha honra y veo caballeros andantes por todos lados y me da igual lo que me diga la gente gracias por eso muchas gracias por eso había el Metropolitan hace unos años cuando quería promocionar Luchía de la Mermur y cantaba Nathalie Desi tenía puesto en las entradas del metro de Nueva York este anuncio que dice you'd be masked to miss it ¿sabes qué dice? deberías estar loco para perdértelo muchas gracias 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 a todos muchas gracias dejadme dejadme que os diga solo una cosita el año que viene que voy a volver el año que viene que voy a volver vamos a ver si si volvemos no sé si va a ser posible o no lo digo aquí a lo mejor después me riñen los del Palau espero que no vamos a ver si volvemos al aula magistral que es un poquitín más pequeña donde estábamos todos un poquitín más cerca porque yo necesito que yo personalmente podáis estar un poco más cerca mío y nada pues eso que vendré con toda la ilusión del mundo como siempre y esperando reencontraros a todos espero que disfrutéis mucho de Luchía y espero también que paséis un inmenso y maravilloso verano y nos vemos el año que viene un beso gracias 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 Gracias.